Según las últimas informaciones, al menos dos de esas compañías de telecomunicaciones, dos que por cierto son de las más grandes en Estados Unidos, como son Comcast y Verizon, pues estarían presionando mediante lobbies para cambiar las normas de regulación estatal de su mercado. Estas maniobras generan una desconfianza entre buena parte del público, ya que no solo el gobierno está intentando acceder a sus datos, sino que ahora las compañías privadas están promoviendo, digamos, legislaciones más laxas en cuanto a la protección de estos datos privados. Sin embargo, pese a que estas prácticas están saliendo a la luz ahora, son los expertos los que avisan que estas ya se han utilizado desde hace varios años. Lo escuchamos. Es algo que el público aún desconoce. Este proyecto se lleva a cabo hace más de 10 años, que se llama Ekelon, y esto se puede conseguir en las redes del Internet. Lo que los americanos están tratando de hacer es para beneficiarse para la industria del espionaje industrial. Ese es el interés número uno de ellos, no necesariamente con la excusa que han creado para batallar el antiterrorismo. Y desafortunadamente ya se sabe que Inglaterra también está envuelta en esta conspiración masiva de intercepciones ilegales, no solamente de celulares, sino de cuentas bancarias y de informaciones de negocios. Ayer escuchábamos al experto hablar de espionaje industrial, y es que con esta posición las compañías privadas de telecomunicaciones pues hacen incluso que los usuarios tengan cada vez menos derechos y sus datos estén cada vez menos protegidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!